Y de más de los 6.000 casos con VIH SIDA, el 10% son niños y niñas. Muchos son huérfanos que sufren la discriminación hasta de su propia familia. Veamos el reporte que nos preparó nuestro periodista Romel Sánchez García en este día de solidaridad a los portadores de esta pandemia. Nuestras niñas también enfrentan el SIDA. Cuando iba a entrar al kinder me discriminaron porque tenía esa enfermedad. Me dijeron que no me iban a aceptar solo porque tenía la enfermedad. Mis papás los amenazó. Y después dijeron que sí me iban a aceptar, pero solo estar en un rincón, sin jugar. Estar, que mis maestros no me toquen, no me revisen, sin jugar con mis compañeros. No ser una niña normal. Onuridad y la Organización Mundial de la Salud contabilizan cerca de 2.1 millones de niños y niñas. Afectados por el VIH. En otros países se habla abiertamente. La sociedad apoya a los infantes y a los padres de familia. En Nicaragua, muy pocas veces los padres hablan sobre este tema. Por el temor a la discriminación y al rechazo. En el año 2003, el Ministerio de Salud reportó el primer infante con VIH, SIDA. Siete años después, las estadísticas reflejan 170 niños y niñas con el virus. El 95% de los casos lo adquirieron por transmisión vertical, es decir, durante el embarazo. Estrellita es una niña de cuatro añitos. Acaba de concluir su primer nivel de preescolar. Es huérfana de padre, quien falleció dos meses después que ella nació. La situación económica de ella y de su madre es difícil, porque la empresa al darse cuenta de su estado de salud, fue despedida. No conoce a nadie de la condición de ella, pero sí siento miedo de que sea discriminada en el caso de sus compañeros o de los maestros. Pero psicológicamente, pues, estoy tratando de estar preparada para si en un caso futuro, pues, ella tenga algún problema con relación a eso. Otros niños juegan con estrellita. Son huérfanos de padre y madre. Algunos solo viven con sus abuelitas o con algún familiar, que callan por temor a la discriminación. Este es el caso de John, con un niño que cursa el cuarto grado de primaria. Mi familia sabe que el niño tiene VIH. ¿Cómo sería? ¿Cómo le explicaría más adelante? ¿Qué edad piensa comentarle? Cuando ya más o menos tenga 9 de los 100 años. Sí. ¿Estás preparando para hacer eso? Sí, con la psicóloga, primeramente. Me estoy preparando. Un estudio de UNICET evidencia discriminación en las escuelas, tanto públicas como privadas, hacia las niñas con VIH. Arelis Cano, secretaria regional de ICW Latina y de la Asociación Nicaragüense de Personas con VIH SIDA, dio seguimiento a un caso ocurrido en el 2008 en la ciudad de León. Se puso el miedo en otras madres porque miraron cuál fue la reacción que hubo, donde hubo discriminación en el colegio, donde la niña ya no se sintió bien y tuvo que cambiar varias veces de colegio, lo que no permitió de que esta niña realmente estuviera en un lugar estable desde el punto de vista de la educación. Y también fueron discriminados en la parte donde viven en el barrio. La docente en ese entonces, además de discriminar a la niña, la aisló del resto del grupo y la sometía a maltratos físicos, según denunció en ese momento su abuelita, pues ya la madre de la menor había fallecido a consecuencia del SIDA y el padre estaba en estado crítico por la misma enfermedad. Fue un caso importante porque tuvo que poner en reflexión al Ministerio de Educación para crear las promotorías, las consejerías, los consejeros que están en las escuelas, la educación para la vida. El costo del tratamiento de primera línea para un menor con VIH SIDA oscila entre 300 y 700 dólares mensuales. En el caso del tratamiento de segunda línea, el costo se incrementa entre los 800 y 2.000 dólares mensuales. El gobierno de Nicaragua, a través del MINSA, garantiza esos medicamentos a las niñez y a los adultos. Por lo mismo, verdad, gracias a Dios, pues no hay deficiencias en ese aspecto. En el sentido económico, la madre tiene que pensar que el niño tiene que estar bien desayunado, tiene que tener un buen almuerzo, una buena cena, por él la toma de los tratamientos que causan efectos colaterales. Un niño que no se alimenta bien, el medicamento no va a tener la misma efectividad, por lo tanto puede causar una gastritis, puede causar mareos, puede causar náuseas, vómitos. Mientras la ley de niñez y adolescencia se reforma y que poteja a todos los niños con VIH SIDA, la madre de Estrellita tiene un sueño. Hago de cuelto y caso de que ella no tiene la enfermedad y sueño, mi gran sueño es de verla una mujer hecha realidad en una profesión y seguirle a ayudarlo hasta donde yo pueda. Pero cumplir con estos sueños y anhelos de estos niños está en manos de cada uno de nosotros, en apoyar sin discriminar y sin temor, y saber que estos niños y niñas no decidieron portar este virus. Hay que trabajar por la educación, por la prevención, pero sobre todo también ser solidario. Este es un reporte de Romel Sánchez con imágenes de Santos Padilla para Acción 10.